Buenas gente, continuamos aquí con el Dyson Sphere Program He hecho con él y en él, los dos juntos O sea, una cosa rara Dyson Sphere Program, juegazo Parece, capítulo 3 Está en Steam, salió a 21 de enero de 2021 15 euros más o menos Chicos, vamos a seguir Que estamos empepinados Lo he dejado funcionando un poco de fondo, ¿vale? El juego, mientras me he hecho un café y tal Y bueno, ya tenemos bastantes cubos Que ahora los vamos a usar, los vamos a coger todos Para ir investigando, ¿vale? Esto es la hostia Entonces, lo que voy a hacer es Potenciar este funcionamiento poniendo más de estos Yo creo que no habría ningún problema Yo creo que no habría ningún problema El cristal, mira, ¿veis? Ya me está pidiendo cristal El cristal lo hago en el horno, creo, ¿verdad? Si yo pongo un horno Una de las recetas que me pone es cristal, ¿verdad? Y he perigüed, Manuel El problema es que creo que la piedra No he encontrado todavía una mena de piedra Sino que la piedra tengo que sacar yo Entonces, tengo piedra, ¿vale? Porque tengo piedra Pero... Vale, esto sí que parece piedra golda A ver, 22... Ah, no, esto es No sé qué tipo de material es este ¿Qué es esto? Titanium ore, ah, vale Pero claro, no necesito nada de esto Yo necesito piedra A ver, que sí, que saco piedra Ah, mira, también está sacando silicio O sea, que saca piedra y silicio, vale Lo que pasa es que... No sé cómo... Ay, se está spameando más O es cosa mía Eso está saliendo... O sea, el juego va sacándome más No, ¿verdad? Pensaba que lo había dejado limpio ¿Se recuperan los materiales? No, ¿verdad? Sería la hostia eso ¿Hierba? Coge hierba rápido Eh... A ver Aquí más hierbajo Aquí más madera ¡Oh, shit! Vale, completado Ya podemos encapsular líquidos Que vamos a ver para qué funciona eso, ¿vale? Mientras tanto vamos a poner otra cosa Para investigar Eh... High efficiency plasma control Eh... Plasma control de alta eficiencia ¿Esto qué hostias es, tío? ¿Del cristal sale? ¡Oh, qué cojones! Ay, Dios mío Wireless power tower Vale, pues... Podemos también ir al esto termal Eh... Más que nada porque no hace falta Ir al más power de todos Podemos... O sea, pues no hace falta De investigarlo todo Podemos ir por ejemplo esto El splitter El splitter es muy interesante, ¿no? El splitter De hecho esto yo voy a poder investigar ya Porque creo que me va a hacer falta Hacen falta 100 Y de hecho los tengo ya, creo Si no, los vamos a tener Cógeme lo que viene siendo el splitter Eso es Eh... Voy a dejar alguna Bueno, iba a decir Voy a dejar alguna de esto aquí Voy a coger 100 de estos Por tener Déjame el exceso aquí Se me había olvidado que hay un botón de reordenar, tío Yo estoy aquí No, espérate Esto no lo estoy acumulando en ningún lado No estoy acumulando esto en ningún lado O sea, que esto se va produciendo Y el exceso lo tengo yo encima No puedo poner ahí nada Caca Bueno, pues nada Eh... Lo que sí me gustaría es el ore Ponerlo, por ejemplo, aquí ¿Puedo ponerte yo ore aquí? 19 No, pues ya te he puesto algo ¿Puedo guardarlo aquí? Sí Guárdalo ahí Porque esto, tenéslo ahí encima Es un rollaco No me para nada Eh... La piedra y... El titanio Es que tú estás cosiendo Y no sé para qué se hacen Vale, vamos a... Vamos con esto de nivel 2 Porque se puede apilar, ¿verdad? Sí It's appealable Lo que pasa es que no sé Lo que sucede cuando es appealable, ¿vale? O sea, los dos están fabricando 20 por minuto Esto... Esto cuando señalo uno Señalo dos Eh... Entiendo que sí O sea, no sé, ¿eh? A ver 0 20 por minuto Y si desmantelo Uno 20 por minuto No... Entiendo ¿Qué significa que haya dos apilados? O sea, ¿qué está sucediendo? Ahí lo mismo se puede meter un brazo Pero esto es todo lo mismo, tío O sea, es que no sé Puede ir para atrás Y decir Genera esto Ya, pero Genéralo Así no meten nada ¿Vale? Así no meten nada ¿Ve? Pero me dice que no hay O sea, no sé, no sé, no sé ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Me dice que hay dos recetas Una arriba Lo clico Pero es que están haciendo los dos Y el de arriba me dice que no ¿Por qué? El de arriba me dice que no Porque no... Entiendo que es porque no le entra material Puede ser Pero si no se puede Enchufar material arriba Que no hay ascensores A ver Eh... No... No me... ¿Veis? La salida está abajo No arriba Por lo tanto Tendría que meter el doble de material No, ¿verdad? O sea, está entrando material Hay tres O sea, yo le puedo meter aquí Doscientos ¿Vale? Y le voy a meter aquí más Chorrocientos Millones Pero eso no significa Que esto pueda hacer más rápido Sigue trabajando lo mismo Trabajando al cien por cien Lo mismo por la luz Ya no hay más energía Estamos satisfaciendo Uff Vale, espérate Vamos a poner turbinas Ponme dos más Vamos a poner más turbinas ¿Vale? Porque esto... Yo que sé No sé si será por eso Pero... Yo creo que no, ¿eh? Que no es por eso Había un tutorial Que era la letra G Que me explicaba aquí Eh... Cada matriz contribuye a base Con speed de 60 has por segundo Vale, cada uno Each matriz lab ¿Vale? Only you put all two matrices required in the connected into the matrix lab You will start a research ¿Vale? ¿Veis? Aquí se ven varios caminos Todos metiendo dentro ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo Y es una torre Que está investigando Vale, o sea que Transportan automáticamente los materiales para arriba Vale, dice que el que está abajo Transporta los materiales para arriba Y luego los devuelve abajo Y los saca O sea que el de abajo Es el que controla toda la torre ¿Vale? Eh... De matrix lab Underlayer Voy a automáticamente Sincronización Vale, de supermatrices No me deja claro No me deja claro ¿Vale? Lo mismo yo no estoy entendiendo algo Pero creo que no me lo está dejando claro Vale, seguimos aquí poniendo historias Tengo cuatro más A ver la matriz esta de la muerte Aquí podría poner otro Pero sería Romper un poco la matriz Voy a intentar Poner uno ahí A ver si me deja poner otro por aquí No, es que no me deja, tío Y me sabe feo Me sabe feo, la verdad Me sabe feote Me sabe feito No hacer lo simétrico Simétrico Simétrico, he dicho Simétrico Me sabe feito No hacer lo simétrico A ver Ahora sí estamos bien Ahora estamos más guay Vale, pero sigo sin entender Ah, ahora el de arriba está funcionando Era la energía entonces, ¿no? Antes ¿Puede ser la energía? O sea, tienes que tener un exceso de energía De puta madre para funcionar A ver 20 por minuto No me dice que esté funcionando A más nivel Me dice 20 por minuto Tampoco sé si es verdad o no es verdad Si selecciono el de arriba Claro, no me Esto yo creo que está un poco mal Me lo debería de indicar de otra manera Me lo debería de indicar de otra manera Pero bueno, no pasa nada 156 cubos Vamos a darle a la tecla T Vamos a ir Ya tengo las de nivel 2 Y esto que es Unlocks del El steel El steel que se hace con Se hace sin carbón, curiosamente Smelting purification Me da Obtiene de la piedra El silicio Grafito energético Energic grafite Grafite Bueno Y silicio de alta pureza Que no sé ni para qué se usa Y esto El de esto termal Esto lo que es es Thermal power station Facility than use Combustible materials Esto sí que lo haré Vamos a usar el carbón como energía Y solo necesito hacer 30 Chicos Lo sabéis Lo sabéis vosotros Ello Que lo vamos a usar O sea que vamos a ello Vale, pues esto Incluso podría poner más Porque yo esto Es que esto le veo Que podemos ir muy a saco ¿No? Es que no No tengo ni idea No tengo ni idea De si lo estoy haciendo bien o no Me suena a mí Que lo estoy haciendo bien Porque están funcionando O sea que en principio Pero no sé Lo mismo A ver ¿Tienen materiales para funcionar? Sí que tienen materiales para funcionar Vamos a intentarlo ¿Vale? Pongo otro más Se supone que los materiales Pasan de abajo arriba ¿Veis? Y están funcionando O sea si yo señalo Este 20 por minuto Los materiales no están pasando Los materiales aquí no están pasando A ver Los pongo aquí Ahora sí que me están marcando niveles Mirad chicos 97 Aquí hay 19 y 20 Aquí hay 18 y 20 Bueno vale Bien Entonces ahora Pero claro No me dice el total Tío Esto es una cosa que me jode un poco ¿Cuántos estoy provocando? 20 por minuto Por tanto 60 por minuto ahora mismo Debería estar saliendo aquí cubos Pero a toda hostia Esto va como lento ¿No? Deberíamos poner una cinta Con varios brazos Que entraran a la vez Es que lo mismo es eso Deberíamos poner una cinta Que sea capaz de apilarlo más rápido 20 por minuto Es que no sé 20 por minuto Ah vale No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vale Vamos a ponerlo de otra manera Poner una cinta Vamos a poner una cinta Que sí Ok Vamos a poner una cinta Que venga para acá Vale Mirad lo que vamos a hacer A ver Se puede poner Ah no no se puede poner Espérate espérate Me he equivocado Me he equivocado Y no volveré a serlo A ver Y ahora hacemos así ¡No! Eso es ¿Vale? Como no se pueden apilar brazos Uno enfrente de otro Como en factorio Pues no Esto no ¿Dónde está lo que yo quería? El Eso Lo ponemos así ¿Vale? Tal que así Brazos Me faltan brazos Bastante brazos Me faltan Tengo los brazos de nivel 2 Bueno Ahora coger los brazos Bueno Podríamos probar los brazos de nivel 2 Bueno de momento lo voy a hacer con estos ¿Vale? Lo voy a hacer con estos Pero los brazos de nivel 2 Ahora veremos Bueno los brazos de nivel 2 pide silicio ¿No? Y pide mierdas ¿No? Buah tío Que dices loco Un motor de estos Y es de nivel 3 ¿Sabes? ¿Por qué me pones este nivel 1 Y el MK2 me lo pone en nivel 3? Esto de los niveles no tiene ningún sentido Yo no entiendo Esto de los niveles A no ser que los niveles Signifiquen materiales que usa O algo así Que no tiene sentido tampoco No sé qué es esto Y me ha dado varios brazos encima Por haberlo descubierto Que te calles A ver 1 2 No 3 ¿No me deja en la curva? En la curva no me deja Bueno de 2 en 2 se me deja ¿No? 1 2 En la curva no me deja Y ahora me dicen aquí que no tiene energía Es que yo lo mato Al final sí que voy a poner los de nivel 2 Porque madre mía tú ¿Estás construyéndolo o no? No No lo estás construyendo A ver Vale A ver Van sacando Van sacando Aquí hay 10 Aquí Aquí hay 10 Y aquí hay 0 Porque hay 0 aquí Porque los primeros que están sacando Solo de arriba Vale ¿Veis? Aquí ya Bueno un poquito mejor Si quise actualizar esto Podría actualizarlo directamente A ver No Tengo que quitar uno Para poner el otro Qué fallito eso Vale Pero va subiendo un poquito mejor ¿No? Vale Vamos a estar cogiendo de uno ¿No? Le cuesta más sacarlo de aquí Que entrarlo aquí Ah claro Porque tiene una casilla menos Vale Podemos poner los de nivel 2 Bueno Está sacando Vale 7 6 5 6 5 Y los otros ¿Qué tal? A ver 0 Y 0 Vale O sea que con dos brazos Tal y como está ahora mismo Ya está Ya saco todos Por tanto no hace falta No hace falta poner más De vez en cuando Alguno sobrepasa el primer cubo Bueno Esto está estupendo 200 200 Buah Esto ya está sobrado Vale Vamos a investigar más Ya tenemos esto ¿Y esto qué es? Semiconductor Material Material De semiconductores Por cierto ¿Cuántos cubos voy a necesitar A niveles altos? Bueno Vamos a flipar Tío Aquí A ver No sé qué coger Bueno La de esto termal Me gustaría hacerlo ya Voy a activar esto ¿Vale? Voy a activar otro mientras En queue Ah puedo hacer colas Vale Venga voy haciendo colas El problema es que lo tengo que tener yo en el inventario Eso me resulta bastante raro La verdad Lo sé si lo tiran en un edificio ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os gusta el sistema de tener el inventario? A mí no A mí no De momento no Vale voy a coger carbón Voy a poner una máquina de carbón ¿Vale? Que creo que tengo alguna No, no tengo ninguna Prodúceme Prodúceme una Vale Entiendo que estas máquinas ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona No fuel Vale Una estación de energía termal Si necesitas energía estable Tú necesitas suficiente fuel Combustible para que funcione ¿Vale? Todo el tiempo Suministrar combustible todo el tiempo ¿Esto cuánto da? Eh... ¿Me lo dice? No me lo dice Vale Cancélala 2,16 megavatios 300 kilos ¡Hala! Sí que es un salto, ¿eh? Hostia, qué bueno, tú Vale Pues ya sabéis lo que va a pasar aquí Ya sabéis lo que va a pasar aquí A ver Esto da 200 Vale 284 184 136 Aquí esto es una mierda Aquí lo mismo, sí 264 283 Este era muy bueno 284, sí 274, 284 Sí Y encima está una esquinita O sea que luego podemos poner hasta otra No hay energía Que sí Que ahora te doy energía Bueno, de esto he hecho Esta gente tiene energía O sea que Lo mismo en un momento dado Bueno, no Te voy a construir uno de estos Para empezar ¿Vale? Para que empiece a rular No por otra cosa Y una vez que lo Aquí está Y una vez que lo hagas ¿Vale? Pongo ahí Vamos a empezar a meter Como si no hubiera un mañana En estos Esto encima los puedo construir aquí Pues mirad, chicos Vamos a hacer una estructura así No puede ser simétrica Y eso me jode ¿Vale? Pero bueno Algo que haya Ponme cintas Hazme 10 10 cintas ¿Vale? Y ahora tenemos que sacar de aquí Y traer aquí A ver High efficiency plasma control Que sí ¡Dios! No me hagas esto Ahí ya no se podría Vale Ok Fuera Y ahora Vamos a decirle Que saque aquí Un brazo de los nuevos ¿Vale? A ver si os mola ¿No me deja? Hasta que no construyan eso No me deja ¿No? Venga 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 Ahora No, tampoco me deja Un brazo de los nuevos Por favor Choose Starting facility ¿Aquí? ¿Eres tonto? Ah, que esto va conectado directamente a la cinta Joder, no me acordaba que esto iba directamente conectado a la cinta Ah, que esto va directamente conectado a la cinta Vale Vale ¿Esto cuánto es capaz de consumir? Porque no lo sabemos Voy a poner, por ejemplo Uno pequeño Para ver el nivel de consumo ¿Vale? Vale Ahí está Mirad cómo consume O sea, un brazo pequeño Ya es capaz De hacer que esto genere Lo suficiente Mirad, mirad Un brazo pequeño No voy a poner el grande Que consume mucho más ¿Vale? Consume el triple o algo así Es una barbaridad Eso consume 36 Y el otro consume 14 o 18 O sea, consume el doble más o menos Vale Vale Pues con uno Yo quería ver si con uno era suficiente Lo es Vale, podemos poner más Más de estos termales, tíos O sea, vamos a poner más Tengo clarinete Construyeme otro termal Termal power of activity In the middle De los destinos In the middle Voy a coger esto Voy a llevarlo para Qua Vamos a ir dando la vuelta, tío Es que esto es la hostia Tío, esto es increíble Ya hemos conseguido El secreto de la energía infinita Macho Soil pile más dos ¿Qué es soil pile? ¿What? ¿Soy pile? ¿Qué dices? He puesto soil pile más dos Pero no sé lo que era Vale Esto ¿Se puede pegar el uno al otro? No creo, ¿verdad? Esto no significa que se pueda pegar a nada ¿Verdad? ¿Está pegado? Está pegado por el cable ¿Y esto qué significa? ¿Que consigue fieles también? Creo que sí, ¿eh? ¿O no? Ah, no, no, no No, no, no No significa eso No significa eso Vale, hazme Tres de los pequeños Vale A ver Quieto Quieto, parado Vale Pues 9,12 megavatios Que tenemos ya, chaval Vale Electromagnetismo Increíble Esto es increíble Esto es impresionante Esto es impresionante Y ahora ya podemos hacer splitter O sea, lo cual ya esto Ya rompe la barrera Del sonido De todo A ver ¿Esto qué es? Oh Rojo Quita, quita Esto lo podemos hacer Purificación Esto no sé para qué es, tío Es que me estás diciendo cosas muy raras Y esto no me deja porque No me deja Solar collection O sea, energía solar ¿Por qué no me deja hacer energía solar? Plasma extract refining Vale, esto tiene buena pinta Aceleración MK1 ¿Qué es esto? Work in progress ¡Ay! Work in progress Cabrones Vale, vamos a hacer esto Por ver cosas así chulas Vamos a ver también esto Vamos a poner en cola En cola En cola Y en cola Esto pide mucho, ¿eh? Esto pide una barbaridad, ¿eh? Vale Este me dice El de arriba tiene pinta de que no Tiene material Sí No le llega de este No le llega Vale, pues Lo mismo habría que poner un brazo Aquí, todo potente Aquí 137 Pero no llega, ¿vale? Pues vamos a poner un brazo potente aquí Ya hemos descubierto dónde está El cuello de botella, ¿no? Este Desde aquí Hasta aquí Este va al doble velocidad, ¿eh? Mirad Pan Pan ¿Lo veis ahí? Rulando toda hostia Zasca 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 Claro Mirad el de arriba Anda que no funciona ¿Funciona o no funciona? Claro Ahora lo mismo el otro Ahora me tira el cuello de botella Me dice Oye, que es que Me pesa el culo Haz algo ¿Sabes? Todo puede ser ¿Y aquí qué dice este? ¿Que está saturado o qué? ¿Que no le llegan placas de cobre? ¿Estamos de coño o qué? ¿Esto es en serio? Claro Esto va tan Tan lento Que no es capaz esto de producir Vale, ¿veis? Otro cuello de botella, ¿vale? Quitamos este Y ponemos uno de los goldos Venga Ahí bien puesto Uno Otro Incluso podríamos poner más brazos, ¿eh? Pero yo creo que el horno Va a dar para más de sí ¿Vale? Mientras que esto no pare Vale 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 Perfecto Ahora no para Ahora no para Ahora no para Ahora no para Ahora está bien Ahora está bien Podemos poner más hornos, ¿eh? Podemos poner ahí Vale, ¿dónde está? Aquí este me está diciendo que tampoco ¿Por qué? No le llega plaking Plaking aquí Esto está produciendo todo lo que da Si no te llega plaking Es porque esto ya no da más Claro, se va para el otro lado Es que no sé cuál tiene prioridad, ¿eh? También te lo digo Pero bueno También es verdad que este ya está Bastante servidito O sea que No me urge que eso vaya súper a saco Y aquí le dice que no le llega mineral ¿Cómo no te llega mineral? Ah, porque este Esto va demasiado lento Como para el mineral Que vaya guay, ¿no? De todas formas De todas formas Tú no tienes problemas O sea, te estás quedando en espera Pero tienes 92 91 Bueno, bueno, bueno No te voy a poner un brazo eso Así, todo potente Para eso Vale Pues ya estaría Esto perfecto La investigación va increíble 130 más Los cogemos Buah Voy muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vale ¿Qué más? Cosas nuevas que tengo que hacer Cosas nuevas ¿Podríamos fabricar todo esto? No porque los ensambladores No pueden hacer esto Este tipo de cosas Tengo que hacer yo a mano, ¿no? Vale, lo de los líquidos No sé de cómo Ni qué va Esto va Esto es cachondeo Plasma exciter Exciter Es un componente Plasma generated by high power exciter Can be used to extract the refined crude oil Y esto es un depósito de agua Vale Tengo No me ha dado una water pump No me ha dado una water pump Tengo que hacer cuatro motores Vale, lo veis Aquí ya empieza la chicha gorda Tengo que hacer esto El prisma de cristal Cuando se descubrió La descomposición De la luz blanca En el espectro lumínico Vas a un rayo de luz blanca Por un prisma de cristal Y te da El arco iris Por eso es el icono Que también es un disco ¿De quién era? ¿De Pink Floyd? Estoy pensando Si era de Pink Floyd Ahora me he quedado rayado Con lo de Pink Floyd A ver Necesitamos tres de cristal Para hacer dos de esto Y esto se necesita Para hacer qué Si no se necesita para nada No lo hago Verá por ejemplo Motores Es un componente Que este sí que parece gordo Este componente Y esto se necesita Vale Esto es para Remote power transmission And charge mic De momento no me lo pide Pero me lo va a pedir seguro Para hacer cubos rojos O algo ¿Sabes? O sea Esto es que Estoy retrasando lo inevitable Y el problema de esto Que necesita roca Que yo no sé dónde saca la roca La roca la tengo que hacer yo a mano Igual que esto O sea ¿De dónde saca la roca, tío? Hay menas de roca por el planeta Yo no las he visto Mira Esto píllamelo Pilla esto Pilla esto Pilla esto Pilla esto ¿Hay menas de roca por el planeta? Es que yo creo que no, ¿eh? Aunque creo que vuelven a reaparecer Espérate Y ahora esto Y los dos árboles Esto también Y eso también Y eso también Hay que dejar vacío esto, ¿eh? Esto es un chino farmeo Ahora que me estoy dando cuenta De puta madre Vale Empego acá No sé cómo se vuela, tío Yo le doy un montón de veces A volar Y no me deja Es que no hay menas De roca, ¿no? Me falta una acción de Estoy viendo cómo Estoy intentando Muchos botones A ver si consigo aprender Cómo se vuela, ¿eh? Vale Quiero coger toda la roca Y no vuelve a haber más Esto es Coil O sea, carbón Esto es lo otro Pero no veo rocas, ¿eh? O sea, si le doy a la M Puedo ver un poco A ver ¿Puedo ver las menas? Sí que se ven las menas Sí que se ven las menas realmente Yo estoy ahí Yo estoy ahí Pero yo no veo menas de No ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Roca! Al lado de Estaba al lado de casa, tío En serio O sea, al lado de O sea, al lado Vale Es igual Es que no Ya Vale Eh Hazme dos Coge todo lo que tengas que coger de aquí Lo ordena Oye, pero que tenga que investigarlo yo encima Me parece muy raro esto La energía ahora va que te cagas, ¿no? La energía va flipante De hecho Me puedo cargar las turbinas de viento Ahora que lo pienso Aunque Está bien mezclarlo por Yo que sé, ¿vale? Se me he quedado sin tal El problema de esto Que estoy aquí al otro lado, tío Y esto, pues, bueno Me quita un poco de Me cuarta libertad De hecho, lo que voy a hacer es Hacer dos más de estas Para cerrar aquí Y quedarme así como Contenido ahí, ¿vale? Luego en medio rellenaré Con las Con las de carbón Y yo creo que tenemos ahí ya Bastante energía para No sé, ¿para cuánto? Porque lo mismo luego me sorprende el juego Pero creo que Creo que tenemos A ver Vamos a hacer esto aquí Vamos a poner esto aquí Eso es Vale, y con esto ya tenemos energía Para echar aquí un rato, ¿eh? Vale, a ver Venga Sácame este Este Esto Este El arbolete también Y ahora lo que necesitaría Es meterlo todo dentro de mi Hostia, que no tengo nada Espérate, reordena ¿Esto qué es? Kimberlit Ore Kimberlite No sé ni lo que es No hay nada más que sea fuel Bueno, sí que hay Porque sea un fuel Pero bueno Ahí está recargándose Coge madera Vamos a quitar un poquito de aquí Historias Venga, Paco Más rápido Oye, pues hemos avanzado un huevo, ¿eh? Tercer capítulo Y ya lo estamos petando Prácticamente Dyson Spirit Program Es ya una realidad Nos hemos pasado el juego Prácticamente Oh, quizá orgánico más seis Me está dando quizáles orgánicos, ¿eh? Los estoy consiguiendo de coger árboles Es que se puede usar como material Como fuel Píllate esto Píllate esto Píllate esto Píllate esta plantita de aquí Esta roca Esta roca Y eso La roca no sé ni para qué la estoy cogiendo Ahora que lo pienso Estoy liberando un poco la mena, ¿vale? Alrededor Para poder empezar ahora a currar Ahora veremos A ver ¿Esto lo puedo ir mirando mientras? 182 Ahí veo aquí 192 Vale 80 y pico 150 199 Vale Aquí muy hecha para el lado Me gusta Y aquí 182 100 Sí 199 200 153 Ahí lo tienes 199 Vale, tenemos las rocas Vamos a coger Oh, ya tengo la torre mágica de la muerte Wireless Power Tower El Power Tower Remote Transmission Facility Remote Can consume electric From the power grid To share the mecha Para que What? Vamos a hacer una Porque no sé de qué va esto Y voy a hacer otra de estas Porque yo creo que voy a hacer Bueno, espérate No Hazmela primero Eh ¿Qué estás haciendo? Paco Para Esto es Wireless Pero Wireless Wireless ¿No? ¿Qué es? Wireless Power Tower O sea, que se la ponga aquí Simplemente Me recarga, tío Me recarga la barra Qué guapo No recargue, no recargue No recargue No recargue Que me tienes que echar Toda esta mierda aquí Que si no Es que no lo consumo Para nada Ahí estamos Plasma extra refining Vale, perfecto Alright Vale, pero esto No está dando energía A esto Así que cancela De momento Vale Ponte esto aquí O sea, si sustituyo Todas las torres por esta Yo me recargo Dentro de mi zona Dentro de mi zona De trabajo Me estoy todo el rato Recargando ¿Veis? Ahora mismo me recargo Lo que pasa es que Para yo recargarme Wow Absorbo toda la energía disponible Absorbo toda la energía Soy electro de Spiderman Vale Esto está picando ya Piedra Ahora tenemos que fundir Tenemos que fundir Yo creo que voy a dejar esto Como zona eléctrica Y voy a pillar por la derecha ¿Vale? Esto va a ser así Porque esto va a ser un coñazo Voy a hacer muchísima de esto Hazme diez Hazme diez más Incluso creo que me voy a quedar corto Hazme más Brazos pequeños estoy bien Brazos grandes estoy bien Venga, ok No Esto, a ver Ya tiene cincuenta, ¿sabes? Vale, pues nada Lo podríamos fundir allí Y llevarlo para allá Lo podríamos fundir allí Y llevarlo para allá ¿Queremos fundirlo aquí? ¿Queremos fundirlo aquí Y llevarlo para allá? Es que esto Es una buena pregunta Lo mismo sí Porque para qué quiero Llevarme la piedra cruda ¿Me entendéis? Espérate ¿Por qué no puedo? Eh, aquí A ver Una No me deja Dos Vale Y aquí Tienes que hacer cristal Bueno, podéis hacer también de esto Es que claro Eh, de momento es cristal Y luego voy a poner otro horno In the front of Que coja ya de cristal ¿Qué os parece? A ver No Tú Y tú Y coja y haga piedra Eso es Entonces tenemos aquí Esto produciendo Sé que es la hostia Pero me gustaría Llevarlo a mi base Pero claro Si lo llevo por aquí Va a ser la leche Esto Eh, creo que necesito Hacer otra de esos Dyson, eh De esto porque Uh, no tengo ¿What? ¿En serio? Bueno, que se vaya haciendo Lo mismo le he puesto Dos brazos Es una tontería Lo mismo le he puesto Dos brazos Una tontería Porque con un brazo Ya alimenta Va suficientemente rápido Madre mía ¿Qué estoy haciendo aquí? Hostia, el planeta Mira el planeta por detrás Tío, no me da cuenta Beta Kuali Segundo Ese es mi planeta, macho Hostia, que guapo Pero puede ir ahí de verdad Yo creo que no se podrá, eh Vamos, si puede ir ahí Voy a petar Yo creo que no, eh Yo creo que no Me sorprendería un huevo Oye, ¿y aquí qué pasa? Que no tenemos que Otra vez no tenemos del otro, tío ¿En serio? Esto es la producción En cadena clásica Que se nos está cayendo Se nos está cayendo Ahora vemos Ahora vemos Lo que pasa El problema viene de aquí Viene de aquí Viene de que no sale este Viene de que no sale este Y este problema Le pasa que no llega Mineral Mineral ¿Vale? Si solucionamos el tema Del mineral Solucionamos los problemas De nuestra vida ¿O qué? Venga 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 A ver ¿Vale? Vale, acumula Acumula A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a darle un poquito de tiempo A ver si todas las demás Se ponen en marcha Eh, necesito plaking El plaking está aquí Y no se está haciendo placas Bueno, no se está acumulando Ni nada Puedo coger mineral Y hacer medio de las placas Las cosas vamos a... Cógete mineral Y te haces tú las placas Con los huevos Vale Tengo cobre Sí, cobre sí que tengo La cosa es que yo puedo fundir El mineral, tío Para ser placas ¿El agua me puedo meter dentro? Ah, que vuelo Ah, pues lo mismo Así es como antes he volado Pisando zonas que no puedo tocar ¿Me entendéis? Yo pensaba que estaba volando Yo con una tecla Y es que estoy volando Porque voy por encima del agua O sea que ¿Me puedo caer encima del agua? ¿Me pongo a volar? Claro, se me gasta Claro Se me va gastando Y cuando llego al final Hago... Recárgate, Paco Eso es Vale A ver Eh, ¿qué es lo que voy a decir yo aquí? Creo que... Creo que dos brazos aquí Es exagerado Voy a poner uno solo No, ¿qué he hecho? No Quita esto Eso es Eh... No No, no, no 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 Gracias Igual que este brazo Es exagerado Ya está Creo que... Creo que con eso vamos Vas que te matas diez veces Ahora voy a poner unos almacenes Voy a poner Dos almacenes ¿Esto qué es? Carbón Vale ¿Almacenaje dónde está? Se está haciendo ¿En serio estás haciendo esto Para hacer los almacenes Teniendo aquí una... Voy a coger esto, ¿vale? Me voy a guardar el inventario Y el cristal también Pues en el futuro lo necesitamos Como ahora Vale Y voy a guardar Aquí Pegado Pegado se podía Pero no se podía, ¿no? Era como que sí Pero no, ¿no? ¿Cómo va el rollo? No está pegado No está pegado realmente No se puede O sea, no se puede por Too close Vale O sea Uno a uno no se puede Las zonas de salida y entrada No pueden coincidir ¡Dios mío! Vale, que sí Que te calles Eh... Estos O sea, si este es el cuadrado De salida de él Tengo que ponerme mínimo así Para que pueda coincidir Vale, pues Quítame aquel, anda También Quítale el instantáneo, tío Eso supongo que lo cambiarán No tiene ningún sentido ¿Por qué si abro la F? Ah, no Porque estoy abriendo Tengo que abrir la I Al inventario No, el inventario ¿Cuál es? El inventario es A la E El inventario es a la E Claro que yo le doy a la F Y digo ¿Por qué se me abre esta ventana, tío? Y porque el inventario es a la E Vale Aquí Y que se vaya acumulando Y aquí Tres cuartos de lo mismo Desde aquí Hasta aquí Fua, esto ya está Vamos Empepinamiento Máximo Claro, ya me puedo llevar Cristal y piedra Para allá Por si Que voy a necesitar Porque en algún momento Se mezclará esta fábrica de aquí Con aquella de allí De todas maneras De todas maneras Si necesito pasar por aquí en medio Tampoco lo veo tan descabellado Lo que pasa es que ahí me estoy quedando sin sitio Estoy construyendo para el sur Vale, voy a dar al modo planeta Para verlo Aquí estoy construyendo para el sur Si le doy a la N Era norte, ¿verdad? Sí Estoy quedando hacia el sur Porque aquí hay una isla Una isla mucho más grande Pero bueno, aquí también hay una muy gorda Podríamos conectarnos por aquí En un momento dado Lo que necesito son puentes Y tal O sea, necesito que me de las herramientas Que tengo en factorio Y en satisfactorio Elevaciones O subterráneos O lo que sea No sé eso cuando vendrá Pero cuando venga eso Lo mismo Me convierto en el rey del mambo Esto Environment modification Collect soil pile From above zero altitudes And use them Fill up the ocean To make the factory Construction more convenient Oh Tapar suelos, tíos O sea, coges elevaciones Y las uses para tapar el suelo En cola, tío Espérate, espérate En cola Quita esto Quita esto Claro Y esto lo estás haciendo ahí No sé qué es Pero ¿Por qué estoy haciendo purification? Déjame el purification Si cancelo esto ¿Qué pasaría? Que se queda el 41 Vale, pues haz eso Esto no se puede Esto no se puede Esto Oléate ¡Oh! No se puede Mine quest Ah, pero Se ve que necesito cosas De aquí abajo Porque O no 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 sé Ah, sí, sí, sí Necesito hacer esto ¿Veis que esta flecha También indica para acá? Vale Hasta que no haga este Vale, pues este Vuelvo a ponerlo en cola Pero para que salga después ¿Vale? Tiene bastantes cosas Este juego Este juego Ha salido por early access Por algo Porque llegaremos hasta el punto En el que descubramos Por qué está en early access Pero este juego perfectamente Puede haber sido un juego 1.0 Y ahora voy añadiendo cosas ¿Vale? O sea, el early access Porque nuestro camino Hacia el final del juego Habrá un punto Que no sé cuál es ¿Vale? Habrá un punto En el que se cortará Y dirá Oye, que hasta aquí Ya no puedes hacer ¿Vale? Y ya está Pero de momento Está bastante potente ¿Esto qué es? Nada, no se puede hacer tampoco Esto se puede Que es ingeniería química básica Que me da una planta química El plástico Y el ácido sulfúrico Uh, aquí viene Aquí viene Paco Hostia, lo que pide ¿Qué dices? No sé lo que es Bueno, hidrógeno El símbolo primero es hidrógeno O sea, que tengo que sacar gases Magnetic Levitation Technology Pero que me estás container Alta eficiencia Aquí viene esto Esto ¿Esto qué es? Storage Un almacenamiento más alto Interplanetary Logistics System Oh Logistics Drone Logistics Station Oh Qué guapo Qué guapo Dime que se puede llegar a hacer eso En este acceso anticipado Tío Me gustaría muchísimo Dije Me gustaría muchísimo Hostia, ya llevo 40 minutazos Me estoy enrollando muchísimo Con este juego, tíos Me estoy enrollando un huevo Gente, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Así que nada Si os está gustando un buen Mira el planeta al fondo, tío Si os está gustando un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Dyson Sphere Program Ten cuidado 9000 suscríbete 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 10000 suscríbete 10000 suscríbete